Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué bien, qué bien que nos acompañan. Hoy hablaremos sobre este deporte que está ayudando a muchísimas personas a recuperar su autoestima, a llenarse de fuerza, a cuidar su salud. El pole dance, también conocido como baile de tubo, ha sido fuertemente ligado con el table dance, visto durante varios años como un baile provocativo cuyo surgimiento se remonta a la década de los 20 y que más tarde incorporaría el striptease. Sin embargo, en los últimos años, el pole ha adquirido fama y reconocimiento a nivel mundial. Se ha eliminado la palabra dance o baile, se pasó de la noche al día y en lugar de centros nocturnos se acuden a gimnasios, porque hoy tanto mujeres como hombres hablan del pole sport. Así, lo que una vez fue reconocido por su sensualidad y erotismo, ahora es juzgado por sus movimientos precisos, y es que el pole sport combina movimientos acrobáticos con expresiones artísticas, alrededor de una barra vertical, similar a la que se usa en el baile del tubo. Lo tomo de manera muy seria, me convierto en una persona muy exigente, que busca entrenar con aquellas personas que realmente manejen la técnica, que tengan conocimiento sobre entrenamiento, que permite tener un desempeño de danza, artístico. Desde hace siete años, Isabel encontró en el pole sport una terapia. Hoy, ha participado en varias competencias nacionales e internacionales, colocándose en el primer lugar de su categoría. Porque el pole sport, si bien es cierto, es un deporte, yo lo he tomado más que nada como un proceso de rehabilitación física y rehabilitación deportiva, porque pues yo tengo un proceso desmielinizante, algo parecido a una esclerosis múltiple. Este padecimiento le ocasiona pérdida de fuerza y coordinación. Sin embargo, practicar pole sport le ha ayudado a revertir este proceso. Lu, además de ser mamá de dos jóvenes y también diseñadora gráfica, practica al menos seis horas semanales de pole sport. Así, durante los últimos siete años de su vida. En un principio, pues esto es complicado, porque las mujeres no tenemos fuerza en la parte superior del cuerpo. Entonces hay que trabajarla. Y cuando inicias, pues piensas que nunca lo vas a lograr. Pero cuando empiezas a lograrlo y avanzas y consigues cosas que en la vida pensaste que podías hacer, ¡guau! Hoy ambas mujeres aseguran que este deporte les ha cambiado la vida y que seguirán practicándolo, porque sin duda, la actividad física reconstruye vidas. Me ha dado algo que tal vez ningún deporte me lo ha dado. Me ayudó a recuperar mi autoestima. A pesar de que he hecho tantas actividades, esto yo creo que ya no lo dejo. Me voy a hacer viejita aquí, más. Arely Melo, al aire con Paola. Y están conmigo, Jezabel Olmos Lemus, que preside la Federación de Pole Sports México, y Erika González del Pliego Revilla, atleta también de Pole Sports. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oigan, me encanta saber que están dando la batalla para que este se convierta en un deporte olímpico. Así es. Y bueno, ¿cómo van con eso? Bueno, pues son una serie de procesos largos, pero sobre todo ir poco a poco, con paso firme. Y bueno, aquí la presenta la Federación. ¿Nos puede explicar un poco más sobre eso? Sobre ese trámite. Pues mira, el trámite ha avanzado más rápido de lo que cualquier persona hubiera pensado, incluso la Federación Internacional, que es quien está pugnando justamente para que sea considerado un deporte olímpico. Hay una asociación, antes se llamaba Sports Accord, ahora se llama GICE, que es quien agrupa a todas las federaciones a nivel mundial, desde la FIFA hasta la Federación Internacional de Gimnasia. Y nosotros ahorita ya hemos sido aceptados como observadores, además de que ya estamos acreditados ante WADA, que es la Agencia Mundial Antidoping. Ahora, bueno, pues esperemos que efectivamente se logre esto y que se convierta en deporte olímpico, pero por lo pronto está ahí y es una herramienta. Escuchábamos algunos testimonios, importantísima para muchas mujeres y hombres, porque también lo practican hombres, ojo. Desde niñas y niños de 6 años hasta mayores de 50, 60 años. Bueno, destacábamos ya todas las ventajas físicas, pero incluso también ventajas en otros aspectos, como el emocional y esto de reforzar la autoestima. Pero a ver, está el tema de los prejuicios y de esto que mucha gente asocia. El tubo, con table dance y con necesariamente un estilo de vida. ¿Y cómo trabajan con todo eso? Bueno, yo llevo más de 11 años promoviendo esto como una actividad deportiva. Sí. No ha sido fácil, pero también creo que como parte de formación de un nuevo deporte, viene la parte de abrazar todo este tabú y convertirlo en un beneficio para las mujeres. La parte de lograr decir, la crítica toma mujer, independientemente de lo que te dediques. Tu posición en la sociedad, los estereotipos, la parte de equidad de género, promoción de la salud, promoción de la deporte, ocupar puestos públicos. Todo esto nos ha venido a... el Polo Sports refuerza justamente lo que nosotros estamos peleando en una sociedad como mujeres. Nuestro espacio, nuestro derecho, nuestra oportunidad de ser. Me encanta. Es que justamente por eso cuando me propusieron el tema, me entusiasmó muchísimo. Porque sí me parece que eso, o sea, que quien abraza este deporte lo hace más allá de prejuicios, más allá de críticas, lo hace porque le apetece. Y me parece que va mucho más allá de sí, un esfuerzo físico, ¿no? Es asumirse como una mujer, un hombre, que practica el deporte que quiere, independientemente de lo que opinen por ahí gente, digamos que... Y sobre todo que nos corresponde ir educando y enseñando a la gente. Sí, sí. Porque todo mundo en el momento en que le dices, haces pole dance, efectivamente ya creen que es un tabú, ¿no? Y lo importante es enseñarles que es pole sports, es un deporte, se practica como tal, tenemos actividades complementarias para lograr nuestros objetivos, clases de flexibilidad, tenemos que cuidar mucho la alimentación, como cualquier deportista. Necesitas energía para poder tener tu cuerpo en óptimas condiciones y poderte subir y prepararte para una competencia. Tienes y mucho de sensualidad, ¿no? Es estéticamente atractivísimo. Es bien bonito. Pero además eso es la consecuencia, o sea, en realidad toda la parte que viene, que lo acompaña, genera la consecuencia de que se vea, a lo mejor sensual en algún punto, que se vea fuerte, que se vea poderoso. O sea, en realidad es todo este camino por el que tienes que pasar de empoderamiento, de disciplina, de entusiasmo. Oye, debes ser súper liberador, ¿no? Justamente, esta es justamente una de las cosas por las cuales yo creo que la mayoría de las mujeres lo practican. Qué rico. O sea, al final del día es subirte y dar una vuelta como si estuvieras en un parque, ¿sabes? O sea, que el pelo vuele y que tengas la sensación de que tu cuerpo haga lo que quiera, en cualquier momento, ¿no? Porque esa es la consecuencia al final del día, ¿no? Y sí, es muy bonito. Desde las niñas de seis años hasta personas como la entrevista ahorita de Isabel, que al final del día lo ocupan como un procedimiento para tener una mejor calidad de vida. Sí, es una terapia física. Sobre todo, yo lo he visto con muchísimas de mis alumnas, vas viendo cómo logran cosas que creyeron que nunca iban a lograr y salen de la clase tan contentas, tan felices. Yo nunca creí que me iba a poder subir y ahora ya me cargo, ya me aguanto, ya logré este movimiento que para mí era algo inalcanzable. Y esa sensación de poderles dar eso a las picas y uno mismo experimentarlo es increíble. Por más que busco en todo este centro de noticias alguna barra vertical, no me encontré con ninguna. Pero me invitan a una clase, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, muchas gracias. Gracias de verdad a ambas por venir. Y bueno, pues seguiremos platicando y festejamos juntas cuando se convierta en deporte olímpico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.